Así está viviéndose ahora mismo por donde quiera, caos, destrucción, lluvia repentina, huracanes, desastres naturales por donde quiera, así se vive las naciones, sí, las naciones todas están pasando por diferentes situaciones porque lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, no habrá nación que ayude a nación porque cada nación pasará su propia situación, cada nación pasará su propio caos, cada nación le dará cuenta a Dios de lo que está haciendo. La naturaleza se está manifestando y está gimiendo porque es lamentable que los gobernantes lo que quieren tener el poder y pensando que el Señor no está mirando lo que están haciendo y deshaciendo y aprobando diferentes tipos de leyes que han llegado a la misma presencia de Dios. Ahora lo estamos mirando como la naturaleza se ha manifestado. Este huracán que acaba de destruir a diferentes naciones, República Dominicana, en Altí, ahora en Estados Unidos, Houston, Texas, así está la condición. Lluvia, desastre, deslave, huracanes, terremoto, aún faltan muchísimas cosas que vendrán para la humanidad. No corresponde es orar, clamar e interceder porque sabemos que esto está llegando a la misma presencia de Dios. Cada vez que nosotros estamos mirando cada una de estas cosas que están aconteciendo, no corresponde decirte, pueblo, prepárate, pueblo, prepárate, porque la venida de Cristo está a la puerta. Muchos dicen, pero ellos siempre los cristianos están diciendo que la venida de Cristo está a la puerta y nunca viene sin. No sabemos el día ni la hora, pero no corresponde a nosotros dar la voz de alerta como Atalaya, que no esperemos que llegue lo peor y busquemos y acerquémonos más a Dios, acerquémonos a buscar más de su presencia y a pedir perdón. Las naciones, los pueblos, los gobernantes que están por ahí haciendo y deshaciendo, sí, y muchas de estas ruinas, muchos quedarán sepultados porque las naciones todas van a pasar por caos. Todas pasarán por situaciones, China, Japón, Uruguay, Guatemala, Estados Unidos, Nicaragua, Chile, República Dominicana, Altí, Venezuela, Honduras y muchas más pasarán por situaciones.